La Sala del Nuevo Aliento 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 Traigo unos regalitos muy bien bordados en Yandutíes Y juntos con mis amigos cantamos Polka en Guaraní Suena alegre la guitarra La Sala del Nuevo Aliento Amor Suena ya la campanita y retumba en la ciudad Y llegue el 22 de la ciudad Y llegue el 20 de la ciudad de Guaraníes Y llegue el 20 de la ciudad de Guaraníes Este día o repicar Nesanto a la imagen, omón mora mi amor Poco a poco voy quebrando mi amargura, poco a poco voy venciendo mi penar Tu cariño me conduce por senderos, que tus ojos iluminan sin cesar Es tu nombre que recuerdo a cada hora, y tus besos que me llenan de ilusión Eres luna en mis noches sin estrellas, que me lleva hacia el puerto del amor Amor mío soy feliz con tu cariño, fruto dulce de pasión y de bondad Poco a poco voy quebrando mi amargura, poco a poco voy venciendo mi penar Es tu nombre que recuerdo a cada hora, y tus besos que me llenan de ilusión Eres luna en mis noches sin estrellas, que me lleva hacia el puerto del amor Amor mío soy feliz con tu cariño, fruto dulce de pasión y de bondad Poco a poco voy quebrando mi amargura, poco a poco voy venciendo mi penar Poco a poco voy venciendo mi penar Poco a poco voy venciendo mi penar Málido reflejo del sol que al poniente ya se va poniendo Un triste lamento agendú pero de Lurutau A este boín que coa aromba se ubicó ese sufrimiento De aquellos momentos se motira en jubi, pesera en viejú Selva milenaria, tierra fronteriza del norte argentino Lugar del destino, pepe y pobre se mumbó a ecué Aún no olvido Toda forma un seño, rincón florecido Paraje florido, cuna de mi amada laguna Nainé Lugar pervertido, caudal de angustia para mi tormento Cual amargo llanto cereza como va a sembollaje Oh, inquieta y a rabio refleja mi mente con latido acento Se coa por andúa, se vendía y con mi mamó pa' ojo Bibi, tuve, bui Bomburire, foa, neve, ceja, etra Se coa llevaleta, muy ya cajadure, se consuelona Rutilante estrella, que el mundo admira amor del poeta Tú sabrás mi amada si siempre lo guarda su barrio natal Vése aja en cuba eta hoy co aba, mamó pa' oimeba Mi prendare de la cena, y que tu beiba en la upetú Morena y oquim, y ton pasionaria cena merece iba Ope cha ropinte, el peisa aico beba, se añote re Hoy al despedirme, a ella tan debe recuerdo la mente De hija, a la fe, a mano, a la fe, a la fe, a la fe, a la fe, a la fe De ese curuzure, le trajo ti ni me pensé antes de ir De que se me amara, causar hoja y cubir a mano, a la fe Escúchame hermanito que ya estamos aquí juntitos en la esquina paradito preparando programita Yo tengo un especillo que me sobra en mi bolsillo y en alguno bailecito que yo pago la entradita ¿A dónde nos vamos? A lo de Valeria ¿En dónde bailamos? A lo de Valeria ¿En dónde gozamos? A lo de Valeria ¿En dónde rayamos? A lo de Valeria Vamos todos humanos, la fiesta de Doña Juárez Y ya en el bailecito, bailamos bien soltito y de paso en un ratito yo te robo dos besitos Y entonces muy puntitos me voy con mi amorcito hacia el mar lindo cielito de mi lindo bailecito ¿A dónde nos vamos? A lo de Valeria ¿En dónde bailamos? A lo de Valeria ¿En dónde gozamos? A lo de Valeria ¿En dónde bailamos? A lo de Valeria ¿En dónde bailamos? A lo de Valeria ¿Qué ritmo viejo? Mira cómo toca la batería Escuchame, hermano, ya que estamos todos juntos, ¿en dónde rayamos? A lo de Valeria, a lo de gozamos, en lo de Valeria, a lo de bailamos, en lo de Valeria, a lo de rayamos, en lo de Valeria, a lo de bailamos, en lo de Valeria, a lo de bailamos, en lo de Valeria, a lo de tomamos, en lo de Valeria, a lo de bailamos, en lo de Valeria. Es el último encuentro, no quedes aborrecida, pues mañana ya me voy pa' salirme de tu vida. Es el último encuentro, no quedes aborrecida, pues mañana ya me voy pa' salirme de tu vida. Chau, 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 amor, me voy pero yo te llevo en mi pensamiento por donde voy. Chau, 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 amor, me voy pero yo te llevo en mi pensamiento por donde voy. Mano, verte en otro brazo, prefiero el abandono, tu cariño ya no es mío, tu amor tiene otro dueño. Mano, verte en otro brazo, prefiero el abandono, tu cariño ya no es mío, tu amor tiene otro dueño. Chau, 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 amor, me voy pero yo te llevo en mi pensamiento por donde voy. Chau, 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 amor, me voy pero yo te llevo en mi pensamiento por donde voy. Por mí no guardes rencor, no pienses que soy cobarde, para tu felicidad es que estoy haciendo así. Chau, 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 amor, me voy pero yo te llevo en mi pensamiento por donde voy. Chau, 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 amor, me voy pero yo te llevo en mi pensamiento por donde voy. Chau, chau. Chau, 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 chau. ¡Suscríbete al canal! 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 M-E-B-S-B, serai jubirei, M-E-B-S-B, serai jubirei. M-E-B-S-B, serai jubirei, M-E-B-S-B, serai jubirei. Yo quiero que tú ruegues para volver mañana, cantarte en tu ventana, José Ñepotín, cantarte en tu ventana, José Ñepotín. M-E-B-S-B, serai jubirei, M-E-B-S-B, serai jubirei. 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 ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música ¿Por qué me dejaste, oh querida mía, con esta herida en mi corazón? Te pido que vuelvas mi bien enseguida a curar mi herida y este dolor Te fuiste de mí sin darme un consuelo ¿Acaso mi vida no tengo razón? Te pedí primero realizar mi anhelo que era de unirnos delante de Dios Oh, vuelve paloma, no me haga llorar Alza ya tus alas y empieza a volar Déjate aquel valle que lejos está Que yo ya me muero de tanto esperar Déjate aquel valle que lejos está Que yo ya me muero de tanto esperar ¡Gracias! Música Regresa paloma de mi ensoñación Te imploro de nuevo en esta canción Te pido que vuelvas mi bien enseguida a curar la herida de mi corazón Oh, vuelve paloma, no me haga llorar Alza ya tus alas y empieza a volar Déjate aquel valle que lejos está Que yo ya me muero de tanto esperar Déjate aquel valle que lejos está Que yo ya me muero de tanto esperar Música